Manifestar la preocupación que tenemos de que el gobierno está intentando por todos los medios empezar a dividir al movimiento indígena, es decir, llamando a las esposas de los dirigentes, ofreciéndole proyectos, ofreciéndole pasajes para su retorno. Entonces denunciamos estas actitudes del gobierno frente al pueblo nacional, al pueblo boliviano, de que es algo inaceptable ya hasta estas alturas, de que el gobierno se siga metiendo en las organizaciones indígenas, entonces que respete las estructuras del movimiento indígena. Entonces, por lo tanto, denunciamos estas actitudes nuevamente, que el gobierno quiera seguir dividiendo al movimiento indígena.